Después del ataque del presidente Trump a un periodista de la cadena CNN en el día de ayer, la Casa Blanca le retiró la credencial de prensa impidiéndole la entrada a la mansión presidencial indefinidamente. Tanto esa cadena de noticias como la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y muchos otros han condenado este acto de represalias contra Jim Acosta, que solamente estaba haciendo su trabajo y preguntándole sobre la caravana de migrantes cuando el presidente lo llamó una persona terrible y enemigo del pueblo. La Casa Blanca ha intentado desacreditar a Acosta acusándolo falsamente de ponerle las manos encima a esta becaria que le quitó el teléfono, algo que según muestran las fotos, nunca sucedió. Así que es información falsa. Las críticas al presidente han sido muy fuertes describiendo este ataque contra un periodista como un ataque contra la libertad de prensa, que como saben está garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. Pero en el puente fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera cotidiana, equipos armados de operaciones especiales realizan prácticas de contención. Una clara respuesta a los miles de hondureños.